¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos para jugar, para brincar y bailar Para cantar y gozar, con ellos todo puede pasar Amigos para reír, divertirse y compartir con ellos puedes contar Que más amigos tienes, mejor la vas a pasar ¡Los amigos son lo más divertido! ¡Suscríbete al canal! 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 Por eso los tenemos que cuidar, todos somos necesarios. Árboles, loros, monos, flores, sapos, todos, todos somos necesarios. Para cuidar la vida, para que el planeta esté sano y salvo, todos somos necesarios. Árboles, loros, monos, flores, sapos, todos, todos somos necesarios. Para cuidar la vida, para que el planeta esté a salvo, todos somos necesarios. Sentado debajo de un mango, debajo de un árbol de mango Sentado me puse a pensar en un colibrí que me vino a saludar Bailando y cantando de flor en flor, son indispensables en la polinización Gracias a ellos hay flores de colores y ricas frutas de todos los sabores Y me di cuenta que importantes son los poliniz Por eso los tenemos que cuidar, todos somos necesarios Árboles, loros, monos, flores, sapos, todos, todos somos necesarios Para cuidar la vida, para que el planeta esté sano y salvo Todos somos necesarios Árboles, loros, monos, flores, sapos, todos, todos somos necesarios Para cuidar la vida, para que el planeta esté sano y salvo Todos somos necesarios Unos viven en casas de hielo Otros en cabañas entre las montañas Unos en edificios cerquita del cielo Y otros en carpas en medio del desierto Unos viajan a caballo Otros en bici Otros en auto Unos montan en camello Otros en elefante Y otros en barcos gigantes Somos seis mil millones en seis continentes Tan parecidos, tan diferentes Yo soy como tú Tú eres como yo Lloramos de la risa, también de emoción Yo soy como tú Tú eres como yo Nos da alegría, también dolor Y es que tú, ella y yo Tenemos el mismo corazón Ella y yo Ella y yo Tenemos el mismo corazón Llegó la hora de dormir Nos vemos cangrejo Chao pescao Hasta mañana amigo sol Adiós señor computador Hoy mucho me divertí Aprendí, me reí de principio a fin Llegó la hora de dormir Y los niños se van a despedir Hasta mañana todos a dormir Hasta mañana estoy muy feliz Porque mañana vuelven por aquí A la cama amiguitos ¡Prepárate, Ducky! No podrás vencer a mi super lanzamiento secreto Eso es lo que tú crees, Gaby Strike, ¿ves, Ducky? Mi tiro es super Vamos, ahora vas a ver que puedo Strike dos Solo te queda uno Vamos, Ducky Tú puedes Concéntrate en la pelota No le quites los ojos de encima Vamos, sí puedes Mira la pelota, mira la pelota ¡Ja! ¡Ja! ¡Es un tom ron! ¡Sí! ¡Wow, Ducky! ¡Ese golpe fue excelente! ¡Sí! Gracias al consejo de Kiko Me dio un batazo ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, Gaby! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Pásamela! ¡No! ¡No! ¡Yo puedo! ¡Yo puedo! ¡Oh! ¡Gaby! Te dije que la pasaras Pensé que yo podía sola En el fútbol se gana cuando se juega en equipo Por eso tienes que compartir el balón ¡Aquí! ¡Ja! ¡Oh! ¡Aquí! ¡Pásamela! ¡Gol! ¡Qué gran gol, Gaby! ¡Sí! ¡Este sí fue un gran golazo de equipo! ¡Te gané! ¿Qué? Sí, yo toqué la pared primero No, yo la toqué antes que tú Muy bien por los dos ¿Por qué no prueban con otra carrera? ¡Sí! Y veamos quién llega primero ¡Dale! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Ya! Chicos, el secreto para salir nadando rápidamente Es empujar con sus piernas la pared con mucha fuerza En el momento que dan la vuelta ¡Lo voy a lograr! ¡Vamos, Doki! ¡Tú puedes! ¡Eh! ¡Lo logré! No se vale Me entró agua en las lentes ¡Te juego otra! Niños, es todo por hoy Es hora de salir de la piscina ¡Vamos, Doki! ¡Una más y nos vamos! Kiko, no podemos nadar sin que esté el entrenador Mejor mañana Tienes razón Pero mañana quiero la revancha No sé quién gane mañana Lo que estoy seguro es que nos vamos a seguir divirtiendo juntos ¡Ja, ja, ja! ¡Cero quince! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cero treinta! Doki, no creas que me vas a ganar tan fácilmente ¡Cero! ¡Sí, ya sé! ¡Cero cuarenta! ¡Oh! ¡Esta raqueta no sirve para nada! ¡Ey, Gaby! ¡No te pongas así! ¡La raqueta no tiene nada que ver! ¡Ah! Tienes razón La que no sirve para el tenis soy yo ¡Vamos, Gaby! Jugar al tenis no es fácil Hay que practicar mucho Pero lo más importante es divertirse ¡Así es! ¡Sigamos jugando! ¡Ventaja mía! ¡Estamos en Match Point! ¡Yujú! ¡Guau, Gaby! Esto sí que fue un partidazo Y lo mejor es que nos hemos divertido muchísimo ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, amigo! ¿Quieres que exploremos el arroyo juntos? Sí, me gustaría, pero... ¡Ey! ¿Por qué te pones triste? Quisiera jugar contigo y con mis amigos también Pero alguien arrojó basura Y se cerró el paso para llegar a ellos ¡Sí! No te preocupes Ya sé cómo ayudarte ¡Ups! ¡Uh! ¡Ay! ¡Ah! ¡Gracias, Doki! ¡Ja, ja, ja! ¡Yu! ¿Por qué alguien habrá arrojado la botella al agua Si aquí hay un cesto de basura? Es que algunas personas no entienden lo importante Que es cuidar el mundo que nos rodea ¡Sí! ¡Con lo bonito que es! Y además de mantener el agua limpia de basura También debemos cuidarla Para el bien de las plantas Los animales Y las personas Por suerte, aquí tienes mucha agua Pero si no la cuidamos Corremos el riesgo de no poder usarla nunca más ¡No te preocupes! Ahora con nuestros amigos ya sabemos cómo cuidarla Porque este planeta es nuestra casa Estoy saltando a la soga Pero siento que me falta energía Hola, Doki Déjame mostrarte una familia de alimentos muy nutritivos Que pueden ayudarte ¡Hey, mira! Las frutas y los vegetales nacen de semillas Y con tiempo y cuidado llegan al tamaño en el que las comemos Brindándonos los nutrientes que necesitamos Para tener mucha energía ¡Energía! Además, la mayoría de las frutas Nos brindan un agradable sabor dulce Y podemos comerlas como postre ¡Se ven muy ricas! ¡Riquísimas! Y es mejor consumirlas crudas en lo posible con cáscara Pero siempre después de lavarlas muy bien ¡Y qué lindos colores tienen! La gran variedad de colores que tienen Es por la cantidad y variedad de nutrientes que poseen Así que aprovechemos a darnos el gusto De comer las frutas y vegetales Para crecer sanos y fuertes ¡Preparados! ¡Listos! ¡A comer vegetales! Ese ritmo me gusta ¡Me da ganas de bailar! A mí también ¡Es un buen ritmo! ¿Sabías que puede componerse música de diferentes ritmos? ¿Como cuáles? Podemos mostrarte algunos de ellos Vamos a bailar Por ejemplo, el jarabe tapatío ¡Pero yo no! ¡Hey! ¡Estoy bailando! Ahora, vamos a bailar el frebo Este ritmo es más rápido Y por último, la chacarera Y existen muchas más danzas por conocer Que tienen música con ritmos diferentes ¡Guau! ¡La música nos viste de fiesta! ¡Y qué gran fiesta! ¡Guau! ¡Cuántos árboles! ¡Y qué bonitos son! De ese bosque vengo yo, Doki ¿De veras? ¿Quieres conocerlo? ¡Sí! Oye, árbol Hay muchos otros como tú en este bosque Es verdad, Doki Pero el bosque, además de ser un conjunto de árboles Es la casa de muchos animales y plantas Pero, ¿dónde están los animales? Si miras bien a tu alrededor, Doki Podrás ver algo más que árboles ¡Guau! ¡Mira, un venado! ¡Mira, hay un búho! ¡Lo viste! ¡Ey, ahí! ¡Y por ahí también! ¿Ves, Doki? Muchos animales y plantas Utilizan a los bosques como su casa ¡Y qué súper casa! ¡Oh, mira! Guarda eso y lo arrojaremos al cesto de la basura Es muy importante que cuidemos la naturaleza Manteniendo los bosques limpios ¡Descuida, árbol! ¡Nosotros vamos a cuidarlo! Ahora voy a pintar este árbol de color verde Tengo naranja, amarillo, azul, blanco y negro ¡No tengo pintura verde! ¡Oh, así no puedo pintar mi árbol! ¡Claro que puedes, Doki! ¡Es que no tengo pintura verde! ¡Pero puedes crearla! Mezclando la pintura azul con la pintura amarilla ¡Guau! ¡Eres un mago, Pincel! ¡Oh, ahora me hace falta el marrón! Tranquilo, Doki Puedes crear el marrón Mezclando la pintura naranja Con un poquito de pintura negra Este azul es muy oscuro para el cielo Va a parecer que es de noche Mezcla el azul con el blanco y verás ¡Ahora sí! ¡Mi cielo será de día! Ya sabes, Doki Mezclando las pinturas Puedes obtener nuevos colores ¡Ya mismo me pondré a mezclarlos! ¿Por qué tendremos que cepillarnos los dientes? Es importante cepillarlos para tener dientes fuertes y sanos ¿Fuertes y sanos? Sí, cuando comemos Algunos restos de comida, de chocolate o caramelo Se quedan atrapados entre los dientes Con el tiempo Estos restos hacen que nuestros dientes se pongan más débiles Y hasta pueden causarles agujeros ¡Ey! Yo no quiero dientes débiles ¡Bien dicho, Doki! ¿Y nosotros podemos ayudar a nuestros dientes? ¡Claro! Cepillándolos por la mañana Por la noche y después de cada comida ¡Vamos a hacerlo juntos! ¡Atención, dientes! ¡Es hora de la limpieza! ¡De derecha a izquierda! ¡De adentro hacia afuera! ¡De arriba hacia abajo! ¡Ahora sí! ¡Mis dientes están mucho más fuertes y sanos! ¡Claro que sí! ¡Me encanta cepillarme los dientes! ¡Y qué rico sabor! Quisiera practicar un deporte Pero no sé cuál Todos los deportes son buenos, Doki Algunos se juegan con balones Como por ejemplo El fútbol Claro En el fútbol tienes que patear el balón Y anotar un gol Y esa otra pelota Es para jugar al básquetbol Y se lanza con las manos, ¿verdad? Sí, Doki Y el objetivo es hacer pasar a la pelota Por el aro del equipo contrario ¿Todos los deportes necesitan un balón? Bueno, existen también otros deportes Que no los utilizan ¿Como cuáles? Por ejemplo Para patinar puedes utilizar patines Ups, tengo que practicar O puedes nadar en una piscina Me gusta estar en el agua Puedes correr carreras Soy muy bueno corriendo, mira Doki, lo importante es hacer deportes No importa cuál sea el que practiques De esa manera crecerás sano y fuerte Entonces, ya estoy listo para empezar ¿Por qué se hace de noche? Quizás porque ya no vemos al sol Me gustaría saber a dónde se fue Entonces, vayamos a verlo ¡Guau! ¡Hey! ¡A esa pelota la conozco! ¡Claro! Es el planeta Tierra Nuestra casa Y mira, allí está el sol Pero, ¿por qué la Tierra tiene un lado iluminado y el otro no? Como el sol está quieto, solo puede iluminar un lado ¿Qué ocurre entonces? Entonces, donde está iluminado es de día Ya sé, ya sé Y donde está oscuro es de noche ¡Muy bien! Pero, ¿las personas que viven del lado oscuro se lo pasan durmiendo? Si miras bien, verás que la Tierra gira De manera que siempre tiene un lado diferente de día Y otro diferente de noche ¡Guau! ¡Miren! ¡Soy un sol! ¡Miren todas las cosas que tengo en mi maletín! ¿Sabes, Ducky? Con esos instrumentos, el doctor puede chequear la salud de las personas ¿Cómo con este termómetro? ¡Claro! Con él puedes saber la temperatura de tu cuerpo Y así, determinar si tienes fiebre Cuando tengo fiebre, no me siento muy bien Es que si tu temperatura está muy alta, te sientes enfermo ¡Y aquí está mi linterna! Que sirve para observar mejor la garganta y los oídos ¿Y tú qué eres? Un estetoscopio Los doctores me utilizan para escuchar los latidos del corazón Escucha ¡Guau! ¡Suena como un tambor! ¡Bien, Ducky! Tu corazón suena muy saludable Gracias a que comes bien, haces muchos ejercicios Y tienes las vacunas al día para prevenir enfermedades ¡Sí, sí! Escuchen, tengo una música muy divertida y saludable Aquí adentro ¡Ey! Si yo no puedo respirar bajo el agua, ¿cómo pueden hacerlo ellos? Porque para respirar, los peces utilizan sus branquias ¿Branquias? ¡Sí, Ducky! ¡Branquias! Ven, vamos al fondo del mar para poder entenderlo mejor ¡Mira, Ducky! Observa las branquias de ese pez ¡Ah, sí! Parece un corte ¡Exacto, Ducky! Esas son las branquias que utilizan los peces para respirar bajo el agua ¡Mira ahí! ¡Una ballena! ¡Ey, pero no veo sus branquias! Las ballenas, a diferencia de los peces, no tienen branquias Entonces necesitan salir a la superficie para poder respirar ¿El mismo aire que yo? El mismo aire que tú ¿Pero por dónde respira? Ya sé, respira por ese agujerito que tiene allí, encima de la cabeza Muy bien, Ducky Y a ese agujerito se le llama espiráculo ¡Guau! Debe entrar mucho aire en una ballena ¡Hey, señor árbol! Se le están cayendo las hojas ¡Ah, Ducky! Es que está comenzando la estación del otoño Como puedes ver, en otoño comienza a estar más fresco y las hojas de los árboles empiezan a caer ¡Tarán! ¡Hey, mira! Ahora solo se ven sus ramas Es que cuando cambia la estación, también cambia el clima, Ducky En el invierno hace más frío y la mayoría de los árboles pierden sus hojas ¡Guau! ¡El árbol está verde de nuevo! Gracias a la primavera A nuestro árbol están saliendo nuevamente las hojas y también sus flores ¡Qué bonito está! Y por último el verano En esta estación, el árbol mantiene sus hojas hasta el próximo otoño Además, esta es la estación más calurosa de todas ¡Ah! ¡Puedo sentirlo! Mejor ponte un traje de baño y recuerda, utiliza siempre protección solar ¡Claro que sí! Nunca pensé que me vestiría con una crema ¡Qué divertido sería ser un bombero! ¿Quieres jugar a ser uno de ellos, Ducky? ¡Sí, claro! Entonces, necesitarás botas, impermeable, guantes, casco y lo más importante, entrenamiento ¡Guau! ¡Parezco un bombero de verdad! Solo te falta algo más ¡Ya sé, ya sé! ¡Una manguera! ¡Ups! ¡Ey! ¡Qué camión tan grande! ¿Puedo subir? ¡Claro! ¡Sube! ¡Ups! ¿Para qué te alargues escalera? Para que los bomberos puedan subir y apagar el fuego en lugares muy altos ¡Guau! ¡Hey! ¡Mira lo que tienen escondido aquí! Aquí, los bomberos guardan sus herramientas de trabajo ¡Este camión tiene muchas sorpresas! ¡Vamos, vamos! ¡Tenemos que apagar un incendio! ¡Bien, Ducky! ¡Sigue entrenando así! ¡Guau! ¡Ya soy un súper bombero! Si la leche se obtiene de la vaca, ve dónde se obtienen las naranjas Las frutas se obtienen de las plantas ¿De las plantas? Sí, Ducky Ven, vamos a conocerlas Mira, las naranjas crecen en un árbol llamado naranjo ¡Qué rico huele! Y de este árbol, el manzano, se obtienen las... ¡Manzanas! Y de este árbol tan raro, ¿qué se obtiene? De los plataneros se recogen los plátanos ¡Hey! ¡Mira qué árbol más bajito! En él crecen las fresas o frutillas ¡Mmm, cómo me gustan las fresas! ¿Y a ti qué árbol puede sostenerte? Las sandías somos tan pesadas que crecemos en plantas muy bajitas y cercanas al suelo ¡Las frutas son muy ricas! Y además de ricas, somos saludables y nutritivas Entonces, comiendo frutas voy a tener más energía ¡Mmm, tengo hambre! Mejor voy a buscarme un sándwich ¡Hey, Ducky! Creo que primero debes lavarte las manos ¡Uf! ¡Pero tengo hambre! ¿Puedo lavármelas después? Después ya será tarde, Ducky Debes lavarte las manos antes de comer ¡Pero fíjate! ¡No están tan sucias! ¡Ay! Si tomas el sándwich con las manos así y te lo comes Envieras toda esta suciedad al interior de tu cuerpo Y podrías enfermarte ¡Hey! No tengo ganas de enfermarme Mejor me las lavo ¡Muy bien! Y ahora sí podrás comerte tu sándwich ¡Ducky! ¿Te lavaste la cara esta mañana? No, cuando desperté fui directo a desayunar Con la cara y los ojos limpios Podrás empezar el día más despejado ¡Muy bien, Ducky! Acuérdate La limpieza diaria es muy importante Para estar saludables y bellos ¡Mira! ¡Ya estoy aprendiendo! ¡Los dientes sí me los lavé! Me gustaría saber tocar mi propia música Para hacerlo necesitas instrumentos musicales, Ducky ¿Quieres saber cómo suenan? ¡Claro que sí! ¡Mira! El bajo es un instrumento de cuerda Y su sonido es grave ¡Escucha! ¡Ey! ¡Esa es una guitarra! ¡Sí! ¡Es una guitarra eléctrica y su sonido es más agudo! Ahora quiero que conozcas un instrumento de viento ¡Ya me doy cuenta por qué se llama instrumento de viento! ¡Y finalmente! ¡Quién recibe los golpes! ¡La batería! ¡Ey! ¿Puedo tocarla? ¡Claro que puedes! ¡Ahora, Ducky! ¡Todos juntos! ¡Tan-ta-ra-ra-ra! ¡Tan-ta! ¡Wow! ¡Cuánto viento! ¡Hola, Ducky! ¡Qué hermoso día para volar una cometa! ¿Quieres construir una? ¡Claro que sí! Necesitaremos dos varillas de madera liviana ¡Como estas! ¡Muy bien! Ahora, uniéndolas con cinta adhesiva formaremos una cruz Luego, unimos las puntas con un hilo de esta manera ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Mira! Ahora, necesitamos papel liviano para armar un rombo de diferentes colores y pegarlo con cinta adhesiva sobre el hilo ¿Ya está terminada? Falta muy poco, Ducky Le falta una cola en la base ¿Y para qué sirve la cola? Para que vuele de forma más estable Y para finalizar, ataremos este hilo a las varillas y... ¡Listo para volar! Un momento Para que las cometas vuelen, me necesitan a mí El viento Observa ¡Sí! ¡Cuando tú soplas, las cometas pueden volar! ¡Y mi gorrita también! ¡Oh, no! ¡La leche se ha terminado! Si tuviera una vaca en mi casa, tendría siempre llena esta botella No creo que esa sea la solución, Ducky Generalmente, la leche recorre un largo camino para llegar hasta tu mesa Si tú llenas este vaso, ¿no puedo tomarlo? Tú no, pero yo sí, ¿no es cierto, mami? Ven, Ducky, déjame enseñarte ¿Ves? Aquí nos extraen la leche a través de estas mangueras Luego, en este tanque, se la enfría y se la guarda esperando que llegue ¡El autobús de la leche! Muy bien, Ducky Estos camiones llevan la leche sana y salva hasta su próximo destino Y aquí, la leche se calienta y se limpia por completo Lista para ser envasada y... ¡Lista para beber! Con la leche, además se hacen los helados, los quesos, el yogur... Señora Vaca, es usted una productora de cosas muy ricas A que no adivinan, vengo de jugar al fútbol e hice dos goles Estoy tan cansado que me iría a dormir ahora mismo No sin antes darte un buen baño Mejor mañana No tengo ganas Pero, Ducky, ducharse y usar ropa limpia es saludable Ducky, vas a oler mejor ¡Oh! Bueno, está bien Para lavar todo tu cuerpo utiliza jabón Ya que junto con el agua, ayudan a sacar toda la suciedad Ahora, con el shampoo, puedes lavarte la cabeza ¡Mira mi nuevo sombrero! Una vez que te haya secado bien, ponte ropa limpia y cómoda ¿Ves, Ducky? Darse un buen baño es muy saludable ¡Y divertido! Además, me siento mucho mejor ¡Y vuelo rico también! No puede ser, pero si ayer estaba ahí ¿Qué perdiste, Ducky? Perdí a la luna y no puedo encontrarla Está ahí arriba Pero, ¿por qué no la veo? Porque está pasando por una de sus cuatro etapas o fases ¿La luna tiene fases? Sí, fases Y cuando no podemos verla, se llama luna nueva ¿Y volverá a aparecer? ¡Claro que sí! Luego de unos días, la verás así ¡Mira! ¡Ahí está de nuevo! ¡Pero solo la mitad! En esta etapa, la luna empieza a llenarse nuevamente Y con el transcurso de los días... ¡Guau! ¡Mira cómo está ahora! ¡Parece un queso! ¡Ja, ja! La luna está bien redonda Se la llama luna llena ¡Ey! ¡Ahora se está borrando! No te preocupes, Ducky Ya sabes que la luna no va a desaparecer ¡Claro! Porque ahora es una luna mucho más nueva ¿Cuál de estos panes era el más rico? Los dos son igualmente ricos, Ducky ¡Ey! ¿Y tú cómo lo sabes? Porque para hacerlos, se utilizan mis granos de trigo Pero, trigo, ninguno de estos panes se parece a ti No ahora, pero déjame mostrarte cómo el trigo puede transformarse en pan Dentro de este molino, mis granos se aplastan y se hacen harina ¡Guau! ¡Qué finita es! Una vez que se tiene la harina, se la mezcla con agua, levadura y sal Para obtener lo que llamamos la masa Y ahora, para finalizar, esta masa se cocina en este horno Y se transforma en... ¡Pan! ¡Mmm! ¡Qué bien huele! ¡Mira, Ducky! ¡Aquí los tienes! Panes con diferentes formas, como los que tú tienes ahora en tus manos ¡Mmm! ¡Prepárate, pancita! ¡Que recibirás algo muy rico! ¡Ja, ja! Pero, ¿por qué no se mantiene en pie? Quizás estén faltándole los huesos ¿Los huesos? Sí, Ducky, como los que tienes dentro de ti ¡Mira! ¡Son muy duros! ¡Exacto! Y ese conjunto de huesos compone una estructura llamada esqueleto ¡Buuu! El esqueleto, además de ayudar a los movimientos, hace que el cuerpo no pierda su figura Ya que sin esqueleto, nos desplomaríamos ¡Como mi muñeco de masa! ¡Bien! ¿Y sabes? También el esqueleto sirve para proteger diferentes partes del cuerpo Como, por ejemplo, los huesos del cráneo protegen al cerebro ¡Como un casco! Y las costillas protegen al corazón y a los pulmones Pero, ¿quién protege a los huesos? Tú, Ducky, consumiendo alimentos que contengan vitamina D Y en particular, existe un alimento rico en calcio que ayuda a fortalecerlos ¿Y cuáles? La leche ¡Ja, ja, ja! El cuerpo humano es una máquina fabulosa ¡Ja, ja, ja! ¡Qué lugar tan lindo, Mundi! ¡Qué ricos huelen los pinos! Aquí podremos armar las carpas Escucha cómo cantan los pajaritos Creo que ya deberías armar tu carpa ¡Ay, sí! ¡Armar mi carpa! ¿Qué te pasa, Mundi? Es que no sé cómo armar la carpa No te preocupes, yo te ayudo ¡Armar la carpa en equipo fue rápido y divertido! ¡Ducky! Creo que ya suelo de irnos para la casa Para viajar por el cielo necesitamos... ¡Un avión! Vamos, Mundi Ya te acostumbrarás a estar bajo el agua No tengas miedo Estamos dentro de un submarino Tus alitas no se van a mojar Mira, Ducky Estoy volando bajo el agua ¡Guau! ¡Cuántos colores! Acabo de ver un caballo ¿Un caballo aquí abajo? ¡Yo no lo veo! ¿A dónde se fue? ¡Mira! ¡Tenía razón! ¡Allí está el caballito de mar! ¡Sí! ¡Lo encontraste, Mundi! Su forma de nadar es muy diferente a la del resto de los peces ¡Sí! ¡Mira cómo sube y baja, sube y baja! ¡Seguro que se escapara el conca de Zen! ¡Vamos, Mundi! ¡Es por aquí! ¡Sí! ¡Ya te vi! Para pasear por un sendero necesitamos... ¡Una bicicleta! ¡Mira, Ducky! ¡No te puedes perder esto! Me olvidé de contarte que no me gustan las alturas ¡Vamos! ¡No tengas miedo! ¡Mírame a mí! ¡Guau! ¡Qué increíble paisaje! ¡Mira, Ducky! ¡Un caballo con rayas! ¿Dónde? ¡Allí abajo! Me gustaría poder montar uno ¡Mundi, esos no son caballos! ¡Son cebras! ¡Ya lo sé! Te estaba haciendo una broma ¿Sabes? Todas las cebras tienen rayas diferentes No me había dado cuenta de eso, Mundi ¡Ducky! ¡Cuidado con el elefante! ¡Uy! ¡Si sabía esto, hubiese traído mi traje de baño a rayas! ¡Jejeje! ¡Mmm! 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 Para explorar el mar necesitamos un super marino. Hola, soy Mumi y esta es mi casa. ¿Tienen ganas de conocerla? Entonces, ¡vamos! Mi casa es muy grande y muy linda. Sus pastos son muy verdes. Tienen lagos clarísimos. Rodeados de montañas con nieve. Y desiertos enormes con mucha arena. Bloques de hielo que flotan en los mares. Y cascadas de agua que llenan los lluvios. Mi casa es también la casa de muchos animales. Pero lo más importante es que mi casa también es tu casa. ¡Claro! Nuestra casa es el planeta Tierra. Y es la más hermosa de todas. ¡Gracias! ¡Guau! ¡Yope! Para divertirnos y pasarla bien necesitamos... ¡Discovery Kids! ¡Mira, Mundi! Este es mi globo terráqueo. ¿Te puedo mostrar algo que descubrí en nuestro globo terráqueo? Está bien, pero yo lo sujeto. Estas formas azules son los océanos y las de otros colores son los países. ¡Mira! Esta zona está pintada de blanco. Es la Antártida y está llena de hielo. ¡Guau! Seguro que allí no vive nadie. Sí, allí viven las focas y los pingüinos. ¡Ah, ya sé! ¡Los osos polares! Ellos viven por aquí, cerca del polo norte. ¡Con solo pensarlo ya me dio mucho frío! ¡He, he, he!